¿Critican a esposa de Andrés Guardado por llevar niñera a Catar? Sandra de la Vega, esposa del famoso futbolista Andrés Guardado, se convirtió en blanco de críticas después de que compartiera fotos en Catar, donde posa al lado de sus hijos y su niñera en las calles del estado. Durante estos días todo el mundo ha puesto sus ojos en el Mundial de Fútbol Catar 2022, para ver qué equipo tiene el mejor desempeño de jugadores y sus familias también captan la atención del público por la forma en que disfrutan de este importante evento deportivo que solo sucede una vez cada cuatro años. Uno de los jugadores más esperados de este Mundial es Andrés Guardado, al ser uno de los hombres con mayor experiencia para la selección mexicana. Pero así como el deportista está preparado para los partidos, su familia se dio cita en Catar para apoyarlo desde las gradas. Y para compartir su emoción por presenciar este evento, Sandra de la Vega, esposa del principito, publicó una serie de fotos de sus hijos, junto a su nana portando sus playeras de la selección mexicana y animando tanto al jugador como a todo el equipo mexicano. Ante esto la también influencer, quien cuenta con más de 220 mil seguidores en su cuenta de Instagram, no pensó que su foto generaría controversia y comenzó a recibir distintos tipos de comentarios sobre compartir este momento junto a la mujer que cuida a sus hijos. Algunos de los comentarios que se desataron tras la publicación se referían a que era innecesario llevar a la niñera, pues aseguraban que solo era para mostrar su poder económico. Aunque por otra parte, hubo seguidores que aplaudieron el gesto de la esposa de Andrés Guardado, resaltando lo bien que trata a sus empleados y su interés por considerarlos parte de su familia. Qué ridícula es que la acusen, yo veo que al contrario, la integran a la familia. No lleva uniforme ni nada, así que no sean ridículos. Hasta le etiquetó en las fotos. No manchen, uno ya quisiera estar allá y andar viajando por allá, no sé por qué le tiran hate. Neta que con nada se les da gusto. A la única que le puedo tener envidia en este momento es a la nana, escribieron sus seguidores defendiéndola de las críticas. Además, agregaron que esta no es la primera vez que Sandra de la Vega le da un espacio a la niñera, tanto en su familia como en sus redes sociales, pues en ocasiones anteriores ya me he compartido fotografías en celebraciones de cumpleaños o viajes, donde también aparece la mujer que le ayuda al cuidado de sus pequeños. ¡Gracias! 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 Y en todas partes, ¡ponte EXA!